¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Hicimos lo que pudieron? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te lo digo yo que siempre, ¿cuántas? En un medio de la estrada. Hoy me digo todo. En un medio de la estrada. Ahora estamos en la del medio, en la del medio. ¿Cuál? Suena jodida, ¿no? Me parece. Tiene poca paciencia hoy vino de mal humor, ¿eh? El arquero. Tiene poca paciencia hoy vino de mal humor. Tiene poca paciencia hoy vino de mal humor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? ¿Entra? ¿Listo? ¡Gracias! 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 Este es el paso. eso debió doler ah 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 ¿Qué pasa chiquitín con vos? Esperá boludo, que si te miro no puedo... Después me pierdo de grabar un gol y me putean todo después. Che, primer tiempo este, ¿no? Sí. ¿Sí? No me favoreces, ¿sabes? No me favoreces, ¿eh? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 Che, lo va a empocar Raúl en cualquier momento Hasta ahora no le salió, pero Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Cómo va? Ya, 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 ya ¡No! 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 Es que yo lo veo a través del teléfono, ni había visto que fue mano tampoco. Escuché a ellos que decían mano, pero no... Lo tengo que ver después. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ese es de TNT. Yo soy 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 de TNT.